Podemos ir colocando también el socialite de la entrevista que le hizo Brian a Jelena, donde también descargó en contra del Pachá. Exacto. Vamos a buscar exactamente la entrevista que hizo Brian Mejía, lo que acaba de decir Alidaví, exacto, de un socialite que le hizo a Jelena Solano, preguntándole qué opinaba de lo que decía el Pachá. De la ingrata al Pachá. Exacto. En el avión donde se burlaban, es donde él se burlaba de él. Chicos, estamos en la 39 y 3ª avenida con Jelena Solano. Jelena, ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, feliz, tranquila. Una pregunta, ¿la vida de casada te sienta bien, es lo que esperabas? Claro, mi amor, no se nota, yo estoy feliz, feliz con mi esposo, todo está muy bien, gracias a Dios, estamos más unidos que nunca, y la verdad que es feliz. ¿Y los bebés cuándo vienen? Muy pronto, después del premio de los Latin Grammy de noviembre, entonces yo voy a estar más relajada, entonces ahí ya, nos ponemos en lleno en esa cosa. Mira, ¿tú sabías que en los pasados días atrás el periodista, el Pachá, Freddy Martínez, yo las declaraciones en el avión que estaba junto con Raúl de Molina, donde el Pachá aseguró y dijo que tu vestido era prestado y que no costó 30 mil dólares? Conoce a Jelena Solano, que fue a la boda, Jelena con un vestido que fue prestado y dice que fueron de 30 mil dólares. Para empezar, Brian, tú sabes que yo siempre cubro las alfombras rojas, tanto en premios nuestros, premios juventud, los Latin Grammy, etcétera, etcétera. Entonces, sí, muchas veces los diseñadores me prestan los vestidos, definitivamente. En este caso de mi boda, el vestido no fue prestado, el vestido no fue alquilado, no costó 10 dólares como él dice para minimizar a la diseñadora, una gran diseñadora dominicana como es Lucía Rodríguez, me pareció una falta de respeto, de que nadie estaba hablando de mí, de que por el simple hecho de que Raúl lo ignorara o no supiera quién es el Pachá, él me mencionara a mí. Pero definitivamente, si el vestido hubiese costado 10 dólares y me hubiese gustado, yo humildemente me lo pongo, pero eso no fue el caso. Yo compré mi vestido y la razón por qué compré el vestido una vez más no fue alquilado, no fue prestado, fue porque yo quería tener ese momento tan lindo en mi casa y recordarme de mi vestido por el resto de mi vida. Ese vestido yo lo pagué. Pero como mujer, ¿te sintiste agredida por el Pachá? No, me quedé sorprendida, bueno, nada del Pachá la verdad que me sorprende, pero sí, como que me quedé como que, ¿y de dónde salió esto? Por la sencilla razón, Raúl, sin necesidad de defender a Raúl, ¿no? Raúl es un hombre que conoce artistas a nivel mundial todos los días, celebridades, peloteros, ¿qué va a ser Raúl? O sea, que él no es una celebridad. No, no, sí, no es que no sea una celebridad local y de la República Dominicana, el Pachá. No internacional. Pero bueno, si el Pachá va a México, nadie lo conoce, va a Miami tampoco, o sea, vamos a ser claros. Entonces, lógicamente, Raúl de Molina, que entrevista tantos artistas a nivel mundial, entiendo, o sea, ¿qué va a estar Raúl recordándose del Pachá? ¿Por qué el Pachá no lo invitaste a tu boda? Lo que pasó fue que, lógicamente, que nosotros teníamos mucha seguridad allí, porque habían varios artistas, y yo no quería estar con el estrés de ponerle seguridad al Pachá, de llegar hasta que se fuera. ¿Pero por qué ponerle seguridad al Pachá? ¿Por qué? Dame una razón. Porque imagínate el Pachá, que se bajó los pantalones en lo soberano, ¿por qué no lo iba a hacer en mi boda? Entonces, eso no es un circo, eso no era el circo soleil para el Pachá estar ahí haciendo de las suyas. Entonces, por eso, para evitar problemas, yo dije, no, 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 no lo voy a invitar. Tú como mujer, como reportera, ¿qué tú le dirías de las cámaras al Pachá? Nada, que se autoanalice, que el Pachá de verdad tiene problemas, es una persona incoherente, pero yo no sé, lo de él yo creo que es algo personal conmigo, porque no es la primera vez que el Pachá me ataca, y definitivamente, ¿qué tiene? Esas son cosas de mujeres, él meterse con un vestido de novia de una persona, llámese de quien sea, yo creo que son cosas que lo hacen las mujeres, no un hombre. Entonces, sí le quedó muy feo el comentario. Si él quiere el vestido, yo te lo presto Pachá cuando tú quieras, lo único que va a tener que rebajar muchas libras, porque de verdad que, bueno, lo dudo que... Hasta le preguntamos por el precio de su vestido de boda, y me dijo que costó más de 30 mil dólares. Ay, pero Dios mío, yo con 30 mil me compro hasta un apartamento. Acá entre nosotros, ¿el vestido cuánto costó? Yo no te voy a hablar de precio, pero si tú quieres, llámate a Lucía Rodríguez, mi diseñadora, y te doy permiso para que ella te dé el invoice, y que tú te enteres exactamente cuánto costó el vestido. Y como no le creí mucho, esta me buscó pruebas y recibos de la diseñadora Lucía Rodríguez, donde mostraba que sí pagó 30 mil y un piquito por el dichoso vestido. Casi 34 mil, por 250 dólares. Se bajó mucho, 11 mil. Pero lo que pasa es que Yelena también duró muchos años reuniendo dinero con su esposo para esta boda. Esto fue programado, claro que sí, ellos tenían mucho tiempo planificando esta boda. Fueron a casa de campo, pidieron intercambio, no se pudo, porque no se pudo. Pero terminaron haciendo una boda espectacular en la ciudad de Nueva York, en un lugar exclusivo. Ahora, Yelena dijo cosas muy ciertas del pachá, tiene problemas, el pachá se mete con las mujeres. Y yo lo que yo me pregunto es, si Raúl de Molina no conoce el pachá, ¿por qué el pachá no taca a Lili Estefan? ¿Por qué el pachá tiene que atacar a una dominicana? ¿Por qué a una compatriota? ¿Por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?